¿Están listos? Este es el plan. Aquí está la cámara, la víctima, gente de zona, cortina, cortina, entran por detrás. No, 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 no. Laterales. Cuando den la vuelta, la cámara de arriba, perspectiva, gente de zona, víctima, director, víctima, cámara. Tú das la F, luego la X más 2, más 10, más 20, más 2, más X, más 2, más 21, X, más Y, igual a gente de zona. Ajá. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, pero no se muevan porque ya comenzó. ¡Qué noche! ¡Comenten a zona, señores! ¡Qué noche comienza ya! ¡Qué sorpresas! ¿Qué querés pasar conmigo? ¡Pero eso no es todo! A celebrar estos 50 años de matrimonio, ¿qué noche quiere regalar? ¡Qué momento! Tú con tu locura, y yo que ya soy loco, para las chicas. ¡Qué risas! ¡Qué bonito! O sea, que por tu culpa no tengo novio. ¿Sabes qué? Tú no necesitas ir al cirujano. ¿Ah, no? No, necesitas ir al... Ojalá, pero para que ojalá te quite ese golpe de encima. Entonces, ella es mi querida, pero no me quiere mucho, ya lo harán. Y él, este, me quiere menos. Y con ustedes, Raúl y la jefa. Señoras y señores, muy buenas noches. ¡Familia, bienvenidos a... ¡Qué noche! Hoy vamos a estar celebrando el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. ¡Ay, qué lindo! Celebraremos el amor en todas sus formas. El amor de pareja, el amor de familia, el amor entre amigos, el amor. El amor que existe entre tú y yo, mi Vale que Vale. Ay, sí, qué lindo, mi Vale que Vale. Bueno, y para hacerlo, tenemos excelente música porque nos acompaña el dúo del momento. ¡Gente de zona! Además, de la nueva superproducción de Telemundo, La Querida del Centauro, nos visitan sus protagonistas, Ludvika Paleta, Humberto Zurita y Michelle Brown, señores. Y bueno, este será un programa lleno de sorpresas, humor, concursos y sobre todo, amor. Eso es muchísimo, amor. Y es que el amor, y usted que está en su casa lo sabe, el amor es un sentimiento viral. Viral, viral. Que se expresa ahí, que se esparce por todas partes y precisamente las redes sociales no son la excepción. Estas son algunas imágenes y videos de personas que están precisamente celebrando el amor. Mira, en Facebook, en Twitter, en Instagram, por todos lados. Y precisamente hablando de amor en Internet, nosotros descubrimos en las redes sociales una historia de amor muy particular, en la cual la novia se puso su vestido de boda y sorprendió al novio al pedirle la mano en una boda simbólica. Ella documentó este evento que sucedió en la sala de su casa, teniendo como testigos únicamente a sus dos hijos. No necesitaban más. Exactamente. Esta pareja se encuentra con nosotros aquí en la audiencia. Bienvenidos, por favor, Cristal y Yago. Vengan aquí, vengan para acá. Bienvenidos a ¿Qué Noche? ¿Qué les parece si nos acompañan aquí? Junto a Angélica, nos encantaría hablar con ustedes. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aplausos para ellos, por favor! ¡Qué bonita pareja! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bueno! Caballero, ¿cómo me le va? Me quedé como en medio. Sí, estamos bien, ¿no? Tú eres de Puerto Rico y tú eres de Argentina. De Argentina, de Argentina, sí. Sí, de combinación. Perdón, pero yo le tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo que ya tenías el vestido de novia ahí? O sea, perdón, pero yo antes de casarme no tenía un vestido de novia ahí en mi casa. Tenía un año con el traje, no habíamos podido casarnos y todo. Llevamos cuatro años comprometidos. Vinieron los gemelos. Entonces, entre tantas cosas gasto, pues nunca pudimos hacer una boda. Y estábamos ahorrando dinero, pero se me ocurrió. Fue como que estaba cansada de ver que la gente estuviese casándose. Y yo todavía como que sin poder hacerlo. Exactamente. Que, por cierto, mire, si ustedes escucharon un llanto es porque los niños estaban ahí llorando. Están por ahí con la abuela. Los están sacando porque la abuela ahí se preocupó. Oiga, pero yo quiero saber. Yo sé de eso. Tú sabes de eso, mi Vale. ¿Cómo se conocieron? En primer lugar, aquí hay una mezcla de un chimichurri con un mojón. Aquí hay una mezcla de coquito con un buen vino y así. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Tú fuiste a Puerto Rico o ella fue argentino? No, yo vivo en Puerto Rico hace bastante tiempo. Ok. Y venía de Virginia. ¿Pero qué hace un argentino en Puerto Rico? Conociendo gente así. Conociendo las boricuas, papá. Conociendo las boricuas. Y sí. ¿Pero cómo se conocieron entonces? Ella atendía en un restaurante y entonces yo fui al restaurante con unos amigos para conocerlo y entonces cuando la vi me... Se enamoró. Ya, olvídate. Después de ahí fue lo que ves. Nada, fue algo muy cómico porque cuando nos vimos, yo estaba viendo los techos y el lugar y ella me vino a saludar y me vio esa actitud así de... Porque yo estaba con unos amigos y esos amigos yo los conocí en la apertura del restaurante y cuando voy a saludar a los amigos, es común saludar a todos, pues él estaba así. Perdón, ¿tú dijiste los techos o los pechos? No, no, los techos, los techos. Perdón. Pero disculpa, eso fue lo que yo entendí. Disculpa, me vale, disculpen en la casa, fue lo que entendí. Conte. Ok. ¿Y se hicieron amigos? Ok, perdón, vale, no lo vuelvo a repetir. Ahí sube, perdón. Ok. ¿Y entonces? Y entonces nada, cuando yo la voy a saludar la veo así como fría, como distante. Y entonces después cuando nos dimos cuenta que sí nos hicimos amigos y nos pusimos en contacto, fue la actitud mía la que mirando así de arrogancia y cuando yo la voy a saludar la actitud de ella de distante. Entonces los dos parecimos los mismos, como que arrogante y no. ¿Pero qué sentiste cuando la viste vestida de blanco? A mí me quedé, bueno, no sé si sabe en el video, pero... Te quedaste loco. Te quedé loco. Bueno, yo pensaba, ¿sabes qué pensaba? Como fue fin de año y entonces los chicos se quedaron dormidos muy temprano, entonces dije, bueno, lo que me está pidiendo es que me vista para hacer toda esta ceremonia, ¿no? Con nuestros hijos se deben dar el fin de año. Y no, yo me vestí, pero cuando la vi me quedé... Bueno, ese video fue espectacular, pero como ustedes son una pareja espectacular, nosotros más bien tenemos un video que es aún más espectacular y nosotros queremos que ustedes, por favor, presten atención. Hola, Cristal. Ojalá que lo estás pasando muy bien aquí, ¿en qué noche? Cristal, que tú pensabas que te me ibas a escapar, pues mira que no. Tú no te escapamos de dientes de solo. ¿Sabes qué? Nos enteramos que se te cayó un dientecito a los cinco años, ¿eh? Me enteré de que te gusta dormir del lado izquierdo de la cama, ¿o no? ¿Es cierto, verdad? Yo sé que Yago, tu novio, te prepara cielito lindo, un dip mexicano. ¿Haciendo, muchachos? ¡Uy! ¡Ajua! También me enteré de que no te gusta dormir a oscuras cuando estás solita. ¿Por qué será eso? Ja, 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 yo sé mucho. Sé que no le cocinas a tu marido porque no te gusta cocinar, que no lavas los platos. Yo sé todo de ti. Te decían, pinky, 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 pinky. ¿Y de contra quieres salir a bailar con el pobre Yago que lo vas a matar porque no le das comida, mi amor? Bueno, y también sé que te gusta la pizza, lo cual a mí también me gusta. Pero lo que no me gusta es que prefieres a otro Luis, a Luis Fonsi y no a mí. Cristal, Yago te dice, amore mío, amore mío. Cristal, ¿sabes qué? Yago te dice amore, pero nosotros, ¿cómo le decimos? Mamita, cosa rica, varias cosas, a lo mejor. Ahí está. Y nos mandó un mensaje para ti. Yo creo. Basta, basta. Creo que le dijo que sí. ¿Qué dice? Sospecho que le dijo que sí. Claro que sí, es lo más que he querido. ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso, señor! Pero eso no es todo. Hagan silencio, por favor, porque esto tiene que escucharlo todo el mundo. Como en qué noche cualquier cosa puede pasar, quiero que sepan que ustedes van a contraer matrimonio como debe ser y ante millones de personas. Gracias. Así es. Nuestro equipo de expertos ya los están esperando para prepararlos para lo que será la noche de sus vidas. Así que ustedes, la audiencia aquí y todos en sus casas, van a ser testigos de esta unión que será aquí, ¿en qué noche? Hoy. Esta noche. Bueno, pero... Espérame, 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 porque estamos diciendo que va a ser una boda perfecta, pero ninguna boda puede ser perfecta sin la familia, ¿no? Así es. Así que, por favor, yo te pido que voltees para allá. Tu familia está aquí para asistir y estar presente a tu boda celebrando el Día del Amor y la Amistad. ¿En qué noche? Vaya, 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 vaya. Vaya y recontraste a tu familia, por favor. ¡Guau, eh! Y usted, familia, no se puede perder todo lo que vamos a vivir esta noche. ¿En qué noche, sí o no? Ay, sí, qué bonito está toda su familia, sus papás. Ya me dieron ganas de llorar de lo bonito que estoy sintiendo. Ay, qué emoción. Su mamá, sus hermanos. Ay, todos aquí para la gran boda de qué noche. Bueno, pues, en lo que se preparan, ¿qué te parece si nosotros continuamos con nuestro programa, verdad? Así es. Hermoso especial del Día de San Valentín. Pero bueno, en otros casos, mi vale que vale oro, el Día de San Valentín resulta un poco problemático para Cupido. Digo, porque algunas veces falla cuando tira sus flechas. ¿Tú crees? Sí. Bueno, si a mí me falló un par de veces. ¿Y a mí? ¿Y cómo? Pero no, ya, ya, con mi marido se... Ya, ya, ahí se fue, ahí se vio muy bien. Como en qué noche cualquier cosa puede pasar, hemos decidido darle una última oportunidad. Él es Cupido. Él es el ángel que une a las personas. Él es un romántico empedernido. Él es el que tiene maltino. Él es Cupido. Dígame, jefe. Cupido, quiero que te pongas a trabajar. Y esta vez no falles como acostumbras. Disculpe, pero no acostumbro a fallar, señor. ¿Y lo de Justin Bieber y Selena Gómez? Ah, bueno, en realidad eso fue un resbalón. Pisé una cáscara de plátano y me resbalé y fallé. Está bien, te mando la foto de la soltera que tienes que ayudar por WhatsApp. Ah, pero esto es un sol. ¿Por hermosa? No, porque si la ves directo a los ojos, te lastima. Pues esa es su tarea. Y no falles esta vez. Bye. No puede ser. Parezco copete de Donald Trump. Todos me ven extraño y nadie me quiere ganar. Porque no encuentro el amor. Ahí está la solterona. Ahí va un galán. ¡Hombre! Ábranse un vino. Que a esta sí le atino. ¡Ah! Pero qué mujer sota. ¿Por qué no te conocí unos años atrás? Porque unos años atrás tú no habías nacido. ¡Falce! No puede ser. Hasta este par encontró el amor. Y yo no. Sí, volví a fallar. Ah, mira. Pero ahí va un fortachón. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Pero esto es lo más hermoso que he visto en la vida. ¡Ay! ¿De verdad? Sí, hacía mucho tiempo que no sentía tanto mal. ¡Ay, qué emoción! Estás hablando de mí, ¿verdad? No, de mí. Voy a consentir a este papi. Voy a darle un spa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me pasa esto a mí! ¡Me quiero enamorar! Discúlpame tantito, es que yo volví a fallar. ¿Quién eres tú? Soy Cupido, el que flecha los corazones. He estado fallando un poquito contigo, bueno, y con un par de personas más. Ah, mira, pero qué bonito, qué bonito. O sea, que por tu culpa no tengo novio. ¿Por mi culpa? No, discúlpame, es que tú tampoco te estás ayudando. Yo... Mírate lo fea, bueno, feita que estás. ¿Sabes qué? Tú no necesitas ir al cirujano. Ah, no. Necesitas ir al ojalatero, para que ojalá te quite ese golpe de encima, mija. Me estás lastimando horrible el corazón. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú no sabes hacer nada. ¡Ay, no! Muñeca, te voy a demostrar cómo se hace más sin el asco. ¿Qué? ¿Mi arco? Déjame ver quién me gusta. Ah, mira ese que está bien guapo. ¿Qué? ¡Ahí te va! Pero qué hermosa mujer. Permítame invitarla a comer, a cenar, a desayunar. Ya está. ¿Ves? ¿Ya viste lo que es un buen trabajo? Con permiso, ya nos vamos. Oye, muñeca, ya que tú encontraste el amor, ¿no habrá algo para mí? Sí, sí, cómo no. Tú permíteme tantito. Ah, gran cancha. Ahí te va. Ay, Dios mío. Oye, papi, aquí está lo tuyo. Arroz, qué carne hay para comer y para ir al... Si me quieres besar, me tienes que atrapar. No, 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 espérate, que esto es mío. Venga, espérate, papi. Ay, escupido, no la hunda el pobre. Pobre escupido. Pero bueno, familia, miren, el pasado 12 de enero se estrenó con gran éxito la nueva superproducción de Telemundo, La Querida del Centauro. Buenísima. Espectaculation, mi vale. Una historia llena de acción, pasión y traición. Si has hecho algo por mí, solo has ido para ganar esa guerra que traes con el centauro. Muy bonito, pero te felicito, Yolanda, muy, pero muy, muy bonito el rol de víctima. Te queda impecable. ¿Resulta que todo lo que estabas haciéndote no te conviene o qué? Recibamos con un muy fuerte aplauso, bueno, ¿qué les puedo decir? A una gran amiga, estoy feliz de que esté aquí, Luzica Paleta y a... Michelle Brown, el aplauso para ellos. ¡Guau! Caballero. Hació más guapa, amiga. Claro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué elegancia, Francia. Bienvenidos, por favor, tomen asiento y les damos nuevamente el aplauso de este público. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy contentos, muy contentos porque nos ha ido muy bien, estamos contentos con el resultado, emocionados, felices de estar aquí. Ay, yo más feliz. Te reencontré, amiga amiga, mucho más feliz. Oye, pero está fuerte. Sí. Sí. Está fuerte la su... Es la primera vez que te vemos haciendo un personaje tan fuerte en la televisión. Sí, sí, es la primera vez que hago un personaje tan diferente a todos los que había hecho antes. Yo creo que como es una serie, pues los personajes son más reales, los personajes son más verdaderos. No es como la buena buena de las novelas, ni la mala villana, son personajes que tienen carnita, que los ves que batallan con sus... con los problemas con los que batallamos todos. Miedo, inseguridad, cualquier ser humano. Sí, sí, sí. Y yo diría que Yolanda, pues es una mujer que ha tenido una vida muy difícil, que ha tomado muy malas decisiones y que no es mala. A veces uno cree que porque estás en la cárcel, todos los que están en la cárcel son malos y en la vida todos los que sonríen son buenos. No, no es así. La vida no es así. Y creo que la serie tiene eso, que son personajes como los de la vida real. Exacto. Michelle, y en tu caso, interpretas a este señor que también la gente dice, es bueno, es malo. ¿Cómo es el personaje? En realidad es un poco lo que dice Luz. Me parece que son personajes que por las circunstancias y por cosas que le pasaron en la vida reaccionan de determinada manera, pero no hay estereotipos, como pudieron ver todo este mes, de personajes buenos o personajes malos, sino que son gente de la vida real. Y me parece que eso nos acerca también más a nuestra vida real y a lo que vemos de una forma cotidiana en la calle, ¿no? Y hace que la serie, pues creo que se acerque un poco más a lo que estamos acostumbrados de ver ahora en la tele, ¿no? Y me parece que el público lo pedía a gritos y creo que la querida del Centauro se está acercando a eso. ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Ay, perdón, amiga! ¿Puedes echar de porras? Sí, perdón, amigo nuevo. ¡Puedo ir a mi nueva! Amigo nuevo, me encanta echarles porras. Pero también las escenas que tienen de acción están... Sí, es cierto. ...tan peligrosas. Oye, tú has publicado fotos en las redes sociales así como que boxeando y todo el asunto. Sí, 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 sí. Después me verán boxeando y nos aventamos unas cosas que... Claro, hay stunts y siempre hay... Ahí estamos, mira. Ajá. Eres guapa, amiga, muy guapa. ¡Ay, gracias! La cara de mala, ¿no? Sí, sí, sí. La carota, diría yo, más que la cara. La carota, sí, de mala. Después nos verán haciendo unas cosas que van a creer que somos nosotros y en realidad no somos nosotros, tirándonos de... rodando de coches y tirándonos de edificios y así. Bueno, yo no me tiro de mi edificio. Yo tampoco, ¿eh? ¿Alguien de acá se tiró de un edificio alguna vez? Pero qué rica esa carrera del actor que se da, esa oportunidad de hacer esto. Pero nosotros estuvimos investigando y en tu caso particular, él es hijo también de un gran actor, que un día te dio un gran consejo y te dijo, oye, te voy a decir una cosa, juega en la carrera, cuidado con el ego, porque el ego te puede llevar a un lugar que no es. ¿Has puesto en práctica ese consejo que te dio tu papá? Sí, tú sí sabes, ¿eh? Buscar la data. Buscamos mucho, porque yo pienso que es importante a la hora de poder conversar con ustedes. Es algo que sí me dijo él, pero en corto y que tomé muy en cuenta. Y me parece que es algo que me funcionó no solo en la carrera, sino en la vida. En la vida misma, pero sí me han, me he abierto puertas que han quedado abiertas de muy buena manera y me parece que tiene que ver con eso, con el respeto y con darnos cuenta que todos somos iguales, que nosotros elegimos una carrera que nos expone y que probablemente es algo que no le pasa a otros, pero que sí, que somos gente común y corriente, igual que cualquiera y que hay que disfrutárselo esto y gozárselo y no rayarse el coco. Así es. Yo estoy traumada un poco. ¿Sí? Sí. Muy traumada, déjame te confieso. Ajá. Yo conocí a tu hijo Nicolás. No, era gateando. Exacto. Bebito, bebitititito. Apenas le salían los dientes. Por eso. Y ahorita ya es un hombre. Sí. O sea, bueno, un joven. Pero tú no digas cuántos años han pasado. No, yo no voy a decir. Pero guau. Nos conocemos hace unos cuantos años. Pero éramos dos niñas de que salimos. Somos, seguimos siendo. Yo iba a decir. Éramos de kinder. Si se ven espectaculares, ¿sí o no? A ver. No se ven espectaculares. Estamos mejor que antes, la verdad. Más maduras, sí. O sea, no de imagen, sino de acá. Bueno, yo en mi caso sí. Yo soy más maduras. No, pero de acá, pues. O sea, de... Eso sí. Pero cómo está tu... Perdón que me meta en la vida personal, pero tengo que... Es que Angélica y yo hicimos una novela que la gente se acuerda mucho, Amigas y Rivales, con Adamari, que estuve hace un tiempo. Que también está en Telemundo. Vamos a darle un fuerte aplauso. La vemos en un nuevo día. Además, comadre de la Vale. Saludos, Adamari. La queremos mucho. Viamos de hacer un reencuentro. Viamos de hacer un Amigas y Rivales 2. Viamos. Viamos de hacer... Viamos de hacer... Bueno, estuvimos en esa novela y mi hijo era chiquitito. Era... Nicolás, grabábamos en Acapulco y entonces... Ay, Dios mío. Claro que yo cargaba con mi hijo para todos lados. Mi hijo tendría ocho meses. Sí, por ahí. Chiquitito. Gateaba, era chiquitito, le salían los dientes y todas me lo cuidaban. Entre la Vale, entre Adamari, entre la gente de producción, yo lo dejaba, me corría, grababa, regresaba, le daba de comer. Divertidísimo, ¿no? Y el típico, no, dejá y por favor agárramelo ahí. Una época maravillosa. Pero sí te quiero decir que creo que a veces los actores nos reímos mucho entre escena y escena, pero creo que... No, 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 no nos pasa. Casi no nos pasa. Pero la peor carcajada que yo me he echado de no poder grabar fue contigo y con Adamari. Está en el internet, búsquenlo, por favor. Porque ves que no es nuevo. Ahora lo controla, ¿eh? Ahora solo le tiembla la boca, pero lo controla, ya no se ríe. Es que hubo un momento en que no podíamos hablar. Y lo primero es que yo ya no decía nada chistoso, decía mi línea tal cual. Y Adamari y ella me volteaban a ver y se reían. Y yo decía, es que es serio. Si está en internet, es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Lo vamos a buscar, lo vamos a checar. Casada, felizmente casada. ¿Su esposo celoso? No, fíjate, no. No. En su caso, caballero, usted es galán también. Casado, feliz. Casado, feliz. Su esposo se llama Margarita Muñoz, también. Él sí sabe. Es actriz. Sí, sí. Margarita, la más bonita, por si acaso su señora es celosa. No, no, no. Aparte es actriz y trabaja hace muchos años. Margarita, ahí se estaba durmiendo. Pero no, no es celosa. O por lo menos no me lo dice. O lo que hace mi marido cuando sabe que va a ver escena de beso, pues nomás no ve la televisión. Yo sabes que no, yo decidí no ver las escenas así, con las que son muy candela, yo decidí directamente evitarlas. No, a mí me tocó, Margarita hizo una serie de HBO y tenía unas escenas candela y con un amigo mío, y decidí no hacerme ese daño. ¿Qué? ¿Una escena candela con tu mejor amigo? ¿Una escena candela, candela con un muy amigo mío? Bueno, por lo menos era un amigo tuyo. No sé si prefiero, prefiero no conocerlo. ¿Quién sabe que está peor, eh? No, no, no. No, sí, no. Mira, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte específicamente, ¿qué tal trabajar con Humberto Zurita y con Ludica Paleta? Para ti. Con Ludica Paleta, mejor te lo cuento después de la pausa. ¡Oh! No es cierto, yo salgo a defender a mi amiga, es lo máximo trabajar con ella. Espero que hables bien de mí. Después de la pausa, te lo cuento. Bueno, entonces, al regresar, él nos da, por supuesto, esta respuesta, y llega nada más y nada menos que el señor Humberto Zurita, de la querida del Centauro, aquí a Qué Noche. O sea, cualquier cosa. Puede pasar. O sea, por cierto. Muy bonita, marcadita. Ella es mi querida, pero no me quiere mucho, ya lo harán. Y él me quiere menos, porque creo que le maté al hermano o algo así, no lo sé. Y estamos de regreso en Qué Noche, y yo quiero que veamos una probadita, por favor, de la querida del Centauro. No me mientas, no me mientas, no me hagas perder el tiempo, yo me entero de todo, ya lo sé. Yo no te estoy entregando, escúchame. Yo confío en ti, te fui leal, si no te llevé conmigo, fue porque no llegaste. Pero te estuve esperando, te mandé a buscar, te esperé hasta el último minuto, y tú me estás entregando a la policía. No, yo no te estoy entregando. Señoras y señores, se une a nuestra conversación el señor Humberto Zurita. Señor Humberto Zurita, le presento a Michelle Brown y a Ludica Pález. Sí, gracias, ¿qué tal? Perdón, perdón, le tengo que dar un abrazo a ese señor que amo profundamente. Igual, ¿y tu madre? Yo no lo conocía personalmente, qué gusto conocerlo. Bienvenido a Qué Noche. Señoras y señores, Humberto Zurita, el aplauso, por favor, bienvenido. Gracias. Siéntate. Siéntate. Siéntate, siéntate. Qué gusto verte. Igual, ¿cómo has estado? Bien, pues es que fan de toda la vida y lo conozco, de verdad. La conozco desde niña. De toda la vida, qué fuerte. Estaba contando una anécdota, ¿verdad? Que tú y tu esposa trabajaron en un obra de teatro con mi abuela. Ensayamos en tu casa, ¿te acuerdas? Eras una niña. Y ensayaban en mi casa. Casi te quedaste en la alberca. Guau. Imagínate, yo salía del alberca y iba a ver el ensayo y los veía. Y eras como, guau, qué cool, están aquí. Qué bueno. Maravilloso conocerlos de tantos años. Sí, sí, un placer. Y saber que te está yendo muy bien con este programa me da mucho gusto, la verdad, a los dos. Muchísimas gracias, un placer que estés aquí con nosotros. Y volver a ver aquí a mis amigos, que no nos veía. Bueno, estamos hablando precisamente de este gran éxito de Telemundo, la querida del Centauro. Precisamente, usted le da vida a Benedicto García, alias El Centauro. Hable un poco más de su personaje aquí en Qué Noche. Pues, ¿qué te puedo decir? Ellos te pueden decir más de mi personaje. No, ahora te toca chambear. Nosotros estuvimos chambeando todo el día, hombre, ahora es tuyo. El narcotraficante más buscado de México. Eso dicen, sí. Eso dicen en esa historia. Pues, mira, la pasamos muy bien. O sea, más que hablarte del personaje, te diría que fue un superequipo, que la pasamos muy bien, que el público tiene una historia ahí muy bien contada, tanto por los directores como por el escritor. Es una historia que va de la mano de nosotros tres, que estamos aquí, pero con un gran reparto, todos los que están con nosotros. Y, bueno, en la historia, pues, ella es mi querida, pero no me quiere mucho. Y él me quiere menos, porque creo que le maté al hermano o algo así, no lo sé. No les quiero contar mucho, pero la verdad es que véanla, porque es una historia que se sale un poco, pues, de estas historias que se han contado ya tanto de... Convencionales. En el gráfico y estas cosas, ¿no? Me encanta. Yo creo que hay un triángulo amoroso ahí interesante. Creo que hay personajes de carne y hueso que están muy bien estructurados, ¿no? Un policía que se acerca más a la realidad de lo que uno conoce que de lo que es la ficción. Un personaje que hace Ludvika que es maravilloso porque es una mujer... Yo pienso y creo, como Carlos Fuentes, que este siglo es de la mujer. Y entonces es interesante que la mujer participe ya de lo que es la sociedad en todos los sentidos y que en un medio tan fuerte como es el medio en el que se va a desarrollar esta historia, el personaje de ella se mueva como... Que mueva los hilos, realmente, casi de toda la historia, ¿no? Entonces, está bien padre. Yo creo que les va a interesar mucho y es una historia que tiene todo. Tiene acción, tiene amor, tiene poder, la búsqueda del poder. Es una historia muy completa. Y son esfuerzos que se hacen porque el espectador tenga algo que se merece realmente, que sea digno. De calidad, una verdadera alternativa. Así es. Rapidito, ¿su personaje es ficción o existió en la realidad? No, es totalmente ficción. Es un personaje ficticio que se acerca a ciertas cosas de lo que yo he vivido en mi país y sobre todo esta idolatría que tiene por el centauro del norte, que sería Pancho Villa, y eso la hace, todavía creo, más interesante, ¿no? Para el espectador, para que la disfrute y la pase bien con nosotros cada noche. Qué bueno. Perdón que rompa, ¿verdad? Con esta seriedad, aparte de que ya estoy así con la baba, estoy viviéndolo. Pero, ay sí, la verdad que sí. Pero, ¿cómo está Cristian? Está muy bien, te mando saludos. Pues sí, lo siento, pues sí, oye. Te mandas muchos saludos, sí, sabía que venía contigo, así que te mando muchos saludos a ti y a tu madre. Gracias. Ya sabes, los queremos muchísimo. ¿Los hijos cómo están? ¿Todo bien? Los hijos muy bien, los dejamos por allá en New Zealand, en New Zealand, y están, pues ahí se quedaron de vacaciones un rato. Ah, mira, mira, están, qué pareja, qué pareja, sasa, sasa, sasa. Ah, pues mira, por allá andábamos de viaje. Oye, ¿dónde se robaron mi Twitter? Es lo más de publicar en las redes sociales. Sí, claro, ¿no? Claro, ¿tú lo asustes? Sí, claro, claro. Sí, claro, lo malo de estar en las redes sociales, ni modo. Pero, ¿cuál ha sido el reto? Digo, ya, insisto, ya que estamos en el Día de San Valentín, el reto más grande como pareja de actores, porque... Pues aguantar a Cristian. ¡Claro que no! No, hombre, ella me aguanta a mí, yo le aguanto a ella, todos tenemos ratos buenos, ratos malos, somos una pareja de muchos, muchos años, nos unen muchas cosas, nuestros hijos, nuestro trabajo. Ojo, en un momento nos unió la pasión, el amor, todo esto que se da cuando inicias una relación. Y hoy, pues yo creo que por encima de todo es el amor que nos tenemos ahí yo, y el cariño, el respeto que nos hemos guardado uno al otro, ¿no? Sí, eso. Como debe ser. Para concluir, ¿qué planes tienen para celebrar el Día del Amor y la Amistad con la dama Luz Vica? ¿Cómo planeas celebrar el Día del Amor y la Amistad? Yo la verdad que no hago nada en particular. Yo creo que me gusta más celebrarlo todos los días con la gente que amo, más que regalarme algo el Día del Amor. Está bonito acordarse, pero así como que haga algo en particular, ¿no? No, no, en Argentina, yo soy argentino, en Argentina no... No, nenes. No, no se celebra, ¿viste? Es que esa es una cosa muy gringa, ¿viste? No, no se celebra, no, pues me parece que... ¿No haces nada? No, ¿viste? De vez en cuando, no sé, tomamos un vino o no. Un asadito, un asadito. Un asadito sí, un asadito. Ahora que estás trabajando acá, podés hacer algo. Yo creo que voy a hacer, ¿eh? Podés festejarlo. Soy un argentino intentando imitar a un argentino. Pasemos a otro tema, por favor. Señor Churita. Pero acaba de hacer una película de argentino, la hiciste, ¿no? Sí, y sí. ¿Y qué tal te salió? Como el p***. Como el p***, como el p***. Señor Churita, ¿cómo planeas celebrar el Día del Amor y la Amistad? Pues así, igual que ellos dos, para no salirnos así en el tono. O sea, nos queremos mucho. Exacto. Esas necesidades creadas por las sociedades del consumo, pues son otra cosa. Yo creo que el amor lo es todos los días y es esa lucha de estar uno con los seres queridos, ¿no? Así es. Y bueno, ese Día del Amor y la Amistad, les mandamos muchos besos a todos. Un fuerte aplauso para los tres. Usted no deje de ver La Querida del Centauro con su cadena Telemundo. Buenísima. A las 10, 9, centro por Telemundo. Fuerte aplauso para ellos tres, por favor. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Ludmica, te adoro. Gracias, Humberto. Gracias, Michelle, de verdad. Y ya regresamos con más sorpresas, más diversión, más humor, más años cumplidos. Aquí en qué noche, donde cualquier cosa puede pasar. ¡Puede pasar! Regresamos con más. Al regresar. No se lo pierda. A ver, a ver, a ver, a ver. Cono, 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 cono. Se conocieron trabajando en un circo y luego se han mantenido desde el año 1991, no solamente como pareja trabajando en un circo, sino además como pareja en su vida personal. Son esposos y hasta tienen familia. Hoy están aquí en Qué Noche. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Buenas noches, primero la dama, me disculpa. Julia, ¿cómo está? Bienvenida a Qué Noche, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien. Muy encantados por estar aquí. Encantados estamos nosotros porque queremos que sepa... ¿Cómo está, caballero Nelson? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí esta noche. Un placer, me llena de felicidad. No, de felicidad. Estamos llenos nosotros de que usted pudo haber encontrado a una mujer en su camino que haya podido decirle a usted que sí. Ganó, ganó. La que ganó fue ella, ¿verdad? Sí, sí. Oígame, cuénteme dónde fue que la conoció a ella. Nos conocimos trabajando para el circo Ringling Brothers en el año 91. Nos hicimos novios en el 92. Tuvimos nuestra primera hija en el 94 y nos casamos en el 96. ¿Cómo hizo para enamorarla? Porque nosotros sabemos que ella no hablaba español. Es que cuando llegamos había un muchacho de Ucrania que hablaba inglés, entonces yo lo contraté para mi trabajera. ¿Y qué le vio a usted a él, señora? Estaba joven, guapo. Guapísimo. Ok, disculpe, señor. Aquí yo creo que se acabó el matrimonio esta noche. Ella acaba de decir en Televisión Nacional que usted estaba joven y guapo. Que parece que eso ya fue historia del pasado. Pero se quieren y se adoran, ¿sí o no? Sí, pero todavía está guapo. Ah, beso, 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 beso. Ya, 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 uno, 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 uno. Óigame, estamos viendo alguna foto, si queremos ver alguna foto, de ustedes trabajando desde 1991, que fue cuando se conocieron. Producto de esa relación profesional, luego viene esa relación personal, y fruto de ese amor, nació una hija, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llama su hija? Tenemos nuestra hija, que se llama Alexandra Navarro Pivaral. Ella está contorsionista. ¿Ah, sí? Trabaja con nosotros. Acabamos de abrir un show en Las Vegas, que se llama Twisted Vegas, y trabajamos juntos. Un show muy chistoso, tiene que ver, es en Westgate Casino. Bueno, muy bien. Ahí cuando nosotros vayamos a Las Vegas, estamos seguros que los vamos a ir a ver. Le deseamos todo lo mejor del mundo a ambos, de verdad que sí. Feliz Días del Amor y la Amistad, que sigan trabajando muchísimo, y por favor, que a ninguno de los dos se les ocurra engordar una sola libra más en la vida. ¿Ok? Porque ¿cómo van a hacer para cargarse el uno al otro? Y señora, le voy a pedir un gran favor. El señor es de Guatemala, no se divorcie, no salga de Guatemala para meterse en Guatepeor. Se lo agradezco, ¿eh? Nunca, nunca. De todo corazón, que tengan un día extraordinario. Aplausos para ellos, por favor, de todo corazón. Ni vale que vale oro. Vamos contigo, mi corazón de melocotón. Pues yo me identifico perfecto con ellos, porque yo crecí en teatro, no en circo, pero sí en teatro. Y mi papá era el compositor de la música, mi abuela era la productora, mi mamá actuaba y yo también. Así que esto de andar de giras y por todos lados juntos, sí se puede, sí se puede tener una familia. Sí. Muchos besos. Y bueno, más adelante regresamos con la música y la energía del dúo del momento. ¡Gente de zona! Aquí, aquí en Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. Al regresar... Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Aquí, en Qué Noche. Qué Noche, qué Noche, cualquier cosa puede pasar. Bueno, seguimos aquí en Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. Y quiero que sepan que en este especial de Día de los Enamorados estamos viendo los novios mientras se preparan para su gran momento en este día que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Hace ratito los conocemos y van a tener su boda como debe ser ante millones de personas. Les trajimos a ellas sus familiares de sorpresa, así que usted no se puede perder este gran final aquí. Hoy en Qué Noche. A ver, ¿ustedes son parejitas? Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie los dos. ¿Cómo están? Un aplauso para esta pareja, por favor. ¿Cómo se llama? José. José, ¿y ella cómo se llama? Ginette. ¿De dónde son? De Puerto Rico. De Puerto Rico. ¡Arriba los boricuas! ¿Cuánto tiempo tienen de casado? De más de dos meses. Un año y dos meses. ¿Quién se merece una estatua a la paciencia? ¿Usted o él? ¡Ay, ay, ay! Los tiraron al medio, como dicen por ahí. ¿Dónde se conocieron? En Puerto Rico. En Puerto Rico, papá. Trabajaban juntos en un restaurante, en el cine. Mi madre le arrestó la casa a la amiga de ella y la conocí. Y ahí la conocieron. ¿Y se llevan bien? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo chévere? ¿Nítido? ¿Cocina bien? Sí. Diga que no, diga que no. En este año y medio que ya me dijo que llevan juntos, ¿él lava los platos? ¿Le ayudan los quehaceres del hogar? Sí, me ayudan. Espere que diga que no, para que sepa lo que le cae encima. Llevamos un año de casados y nueve años juntos. ¡Guau! ¿Alguien? ¿Quién puso la presión porque se llevara la boda a cabo? Usted puso la boda. ¿Le dio un buen anillo o el tipo fue codo pichirre? ¡Oh! ¡El hombre se votó! ¡El aplauso para el boricua! La calva le está brillando más que nunca del asunto. Oigan, les quiero pedir un favor. ¿Quieren participar con nosotros para que se diviertan en un juego más adelante que se llama Adán y Eva? Sí. ¿Le parece? ¿Quieren participar? Muy bien, excelente. Me encanta eso. Fuerte el aplauso. Lo espero más adelante. Siéntense. Oigan, quiero que sepan, presten atención todos. ¿En qué noche cualquier cosa puede pasar? Y nosotros, a través de nuestros correos electrónicos, llamadas, etcétera, etcétera, recibimos muchísimas nominaciones de personas que quieren sorprender a familiares, amigos. Y precisamente, hay una pareja que nos escribió desde Boston. ¿Hay alguien aquí de Boston, alguna pareja que venga? ¡Qué casualidad! Que yo los tengo aquí al lado. Se ponen de pie, por favor. ¿Cómo se llama usted, caballero? Erickles. Erickles. Ese nombre me suena bien conocido. ¿Y usted cómo se llama? Albania. Albania. Pues resulta ser, Erickles, que Albania nos mandó una carta y nos quiso comunicarse con nosotros y nominarlos, porque dice que usted es un excelente esposo, un excelente padre, un excelente hijo y un excelente hermano. La historia de amor de ellos es una historia bien, pero bien particular, porque ustedes se conocieron a través del Internet. ¿Sí o no? Sí. Y resulta ser que usted la enamoró tanto que ella, desde la República Dominicana, salió corriendo con esos huesitos que ella tiene, hasta donde vive este tigre, para ir a estar con él. ¿Sí o no? Sí. Y usted ni siquiera hablaba español. ¿De dónde estaba usted, amigo? ¿De dónde es usted? Yo soy de Cabo Verde, nací en Cabo Verde. Que es una isla que está muy cerca de dónde? De África. De África. Y me dicen que usted aprendió a hablar español porque ve novelas. Algo así. Algo así, que ve fanáticos de las telenovelas de Telemundo, que le cantaba El Señor de los Cielos. Sí. ¡La Señora de Acero! Que también veía a La Señora de Acero. Sí. Oígame, ¿cómo surgió este amor? Bueno, un día en el Facebook ahí, chateando y todo eso, la vi ella online y me puse en contacto con ella. Nos quedamos hablando y todo estaba como que estaba bien y eso. Y ella se vino de vacaciones para acá, para Nueva York y estábamos en contacto hablando y todo eso. Y después eso fue que me fui para Nueva York a conocerla. Oye, y a partir de ahí surge la relación. ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos? Cuatro años casados. Pues miren, el amor es el lenguaje universal. Miren cómo puede conectar dos seres humanos tan hermosos como este a través de la distancia y hoy en día son muy, pero muy felices. Quiero invitarlos a que formen parte también de nuestro juego Adán y Eva, ¿les parece? Sí. Apenas las sorpresas comienzan para ustedes y mucho más aquí en Que Noche, ¿ok? Van a jugar con nosotros y con la pareja de Puerto Rico que está aquí atrás. Ni vale que vale oro, esto está, mira, encendido, ¿sí o no? Sí, qué bonitas historias de amor. Y bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema porque sabemos que en la audiencia se encuentran muchos fanáticos de gente de zona, ¿verdad? Y ustedes saben que a veces a nosotros nos gusta hacer una que otra travesura, tantito nomás. Y creo que algunos de los que vinieron aquí pensaron que venían a hacer un casting para un video de gente de zona, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, esto fue lo que sucedió, vamos a verlo. Bueno, mi gente, somos... Gente de zona. Y aquí estamos esperando unas cuantas fanáticas que no saben que las vamos a sorprender desde allá atrás, ¿no es verdad? Vamos a ver qué pasa entonces, espero que tú lo escuches. Vamos a ver eso, vamos a ver. ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante, colócate acá en tu marca, mi amor, allí. A ver, ¿dónde miro la cámara? Sí, a la cámara, te vas a hacer unas preguntas, tú miras la cámara, a ver, bien linda. Ok, disculpa. A ver, sonríe, regálame una sonrisa, muy bien. Dime, ¿cuál es tu nombre? Alexia Diaz. ¿Qué edad tienes, Milenis? 16. ¡Wow! ¿De dónde eres, Milenis? De Cuba. De Cuba. ¿Por qué tú eres la fan número uno de gente de zona? Porque yo desde chiquita los escucho y una vez me atropecé a Alexander en el aeropuerto. Alexander, el grandote. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos, Milenis? La música. Bueno, la música de ella es riquísima para bailar. Y siempre tenemos en la casa la música de gente de zona, nos encanta, es con lo que más bailamos. Me fascinan en todas las fiestas, quiero que los pongan, quiero oírlos. Imagínense, son la gozadera. Ah, sí, claro. Eso, eso, eso es. Vamos, suéltate, suéltate, eso es mi vida. Fui al concerto de Mark Anthony, también los vi ahí. ¿Cómo fue? Nada, estaba esperando por mi abuelo porque venía de Cuba. Ok, y cuéntame, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, también me gusta el ritmo que él tiene, la forma que baila y todas esas cosas. Ah, su estilo, su outfit. Ah, eso es interesantísimo. Somos tú y yo, el uno para el otro. Ah, el uno para el otro. Y yo que ya soy loco. ¿Qué fue lo que pasó cuando lo tuviste ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Sí, fui al concerto de Mark Anthony, también los vi ahí. ¿Lo viste? De repente me va a pagar lo viste. ¿Qué te gustó la bomba? Sí. Esa es. Si los tuvieses ahora, ¿qué le dirías? Que los tienes enfrente a él. ¡Que los quiero mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que no lo puedo creer que este con el otro. ¡Arriba, Venezuela! ¡Vamos, Shaley! ¡Ja, ja, ja, ja! No, bueno, genial. Y por cierto, aquí están con nosotros. No dejamos que se fueran. ¿Qué tal estuvo eso? Nos cogieron de sorpresa, de verdad. Fue una sorpresa bien grande. Algo inolvidable. Por favor, ¿qué sentiste cuando aquí escuchaste la voz aquí, cerquitita de ti? Casi les digo, vamos para mi casa. Bueno, creo que se quedaron con ganas, ¿eh? Exactamente. Y si ustedes se quedaron con ganas de más de Gente de Zona... No tienen que esperar más, porque aquí los tenemos interpretando su nuevo tema traidora... ¡Gente de Zona! Al regresar... Yo me casé con un cubano. ¿Y qué tú crees? ¿Te casaste o sí he casado? Yo iba a Cuba. Yo sigo, sigo casada, sigo casada con un cubano. Aquí, en ¿Qué Noche? ¡Gente de Zona! ¡Aplausos! Señores, no saben el alboroto que se ha armado en este estudio, pero bueno, bienvenidos, por favor. Y a Cuba para el mundo, ¡Gente de Zona! Vamos a tratar de calmarnos tantito. Yo, como bien les dije, esa canción, cada vez que yo vengo al programa, yo les pido que me la canten y la toquen, por favor. O sea que cada semana están presentes, aunque no estén. Eso es... No, y eso es bueno. Sí, claro. No, me encanta, me encanta que estén aquí, de verdad. Muchísimas gracias. De base, y nosotros también, súper contentos de estar aquí en este programa tan bello. Y bueno. No, se nos hizo, ¡ye! No, sí, sí. Bueno, nos vemos en la ofombra y les prometimos que veníamos al programa y aquí estamos. Y aquí estamos, los prometidos de duda y el Zona la cumple sus de duda. Ahora los voy a comprometer para que vengan más seguido, pero bueno. Alexander, tú eres el fundador, ¿no? Sí, soy el fundador, por suerte, ¿no? Sí. Y por suerte te encontraste a Randy. También por suerte. Que te integraste en el 2011. No, últimamente tengo tremenda suerte. De verdad, ¿pensaste en algún momento que iban a tener este éxito? Chica, tú sabes que uno siempre sueña, ¿no? Nosotros, en el caso mío, que me pasé toda mi vida estudiando, ¿no? Y porque soy, pasé por un montón de escuelas, intenté ser deportista, soy graduado de Economía, intenté en varios deportes hasta que me decidí por la música. Lo hice de una manera muy clandestina en mi barrio. Mis primeros fanáticos fueron mis amigos y mi mamá, que siempre me apoyó. Y pensé que un día solamente quería ser el artista más popular, primero de mi barrio. Y lo fui. Pero te pasaste un poco. Después, dije, un día yo tengo que ser el artista más popular de mi país, ¿no? Y con el favor de Dios y con el apoyo de toda mi gente de Cuba, hace cinco, seis, siete años que gente de zona está dentro de la preferencia de todos los cubanos en Cuba, pero de verdad que en ese momento me desperté. Oye, pero con esa voz... No, me desperté en el sueño. Oye, te despertaste, pero aquí estás. Con esa voz yo no sé cómo tú estudiaste Economía. Bueno, qué bueno, porque ahora con el éxito que estás teniendo hay que llevar bien la economía. No, no, sobre eso tengo una anécdota. Mi mamá cuando yo estaba, cuando yo tenía 21, 19 años, me decía, oye, no te vayas para la calle, cuídate del sereno, no tomes alcohol. No comas vidrio. Y me decía, cuídate de la voz, te vas a quedar ronco. Pero ya después que salió bailando, ahora me dice, vete para la calle, quédate ronco. Disfruta, hijo, disfruta. Oye, se dice que gente de zona hace reggaetón cubano, o sea, cubatón. ¿Es cierto eso? Bueno, la base de reggaetón es una sola y entonces tú la fusionas con lo que tú quieras. Nosotros decidimos para marcar la diferencia, bueno, y en este caso, que yo creo que fue una de las cosas que marcó la diferencia gente de zona en Cuba, fue que usaron el reggaetón con los ritmos cubanos, los ritmos tradicionales cubanos, el son, el zongo. Y entonces eso es lo que hoy por hoy gente de zona le demuestra al mundo y le da, es reggaetón con la música tradicional cubana. Y que, bueno, esa música es la más grande para nosotros. ¡Ay, qué! Ahí está la diferencia de gente de zona en Cuba, ¿no? Oye, mira, yo estoy casada con un cubano, así que te voy a decir que sí. Es lo mejor. ¿Te casaste con un cubano? Yo me casé con un cubano. ¿Y qué tú crees? ¿Te casaste o sí he casado? Yo viva Cuba. Yo sigo, sigo casada, sigo casada con mi cubano, ¿tú qué crees? Yo sigo casada. Eso es, hasta la muerte lo separe. Tengo cinco años de casada. Hasta que la muerte lo separe. De verdad que sí, felizmente casada. ¡Viva Cuba, entonces! Pero además ustedes fueron los primeros en firmar en Magnus, creo que se llama en la nueva compañía de Marc Anthony, ¿no? Tráiganmelo un día, ¿no?, para cantar con él todos. ¿Se podrá? No, yo te lo puedo traer, te lo puedo traer. Lo que pasa es que... Ya lo está diciendo. Ustedes saben que estos artistas que tienen... Bueno, les pido las disculpas porque no estoy en el programa hoy, verdaderamente estos artistas llevan muchos años de trabajo, siempre tienen un compromiso. Y nos toca a nosotros representar a los artistas jóvenes que tenemos la posibilidad de colaborar con estos artistas. De representarlos cuando no están. Pero igual, les mandamos un beso y un saludo a Enrique, otro a Marc Anthony. Pitbull, Chino y Nacho, todo, el combo. Eso tenemos un equipo. Es que la lista sigue porque está Pitbull, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Chino y Nacho... Guamagán... Guamagán... Están impresionantes. Giancarlo Canela... Fanny Lu, ahora... Vemos todos. Angélica. Y tiene que poner en su lista a Angélica Valle y Raúl González porque nosotros también queremos pasar con gente de zona. ¡Hello! Tenemos que hacer algo con esos nombres, ¿verdad? Están reconocidos en el mundo de la música, faltamos tú y yo. ¡Guau! ¿No? La verdad que sí es un gusto y me encanta que estén viviendo esto. Me encantan los ritmos de Cuba, como ya se lo dije. Y este... Hablas bien cubano. ¿Eh? Hablas el cubano bien. Hablas el cubano bien, ¿verdad? Es que ya tú sabes, he tenido cinco años para practicar. Un poquito más. Pero, oye, Raulito, ¿tienes alguna pregunta para estos muchachones que están aquí? Oye, para ellos, de mi parte, lo que quiero es decir admiración y respeto sobre Sodo porque han sido unos tipos que han sabido seguir adelante y no escuchar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Han creído en su esencia, en quienes son y creo que su concepto es quienes los ha llevado, ¿verdad? A ser quienes son. Hay dos grandes fanáticos, ¿ok? Sobre todo que quiero volver con ustedes, ¿vale? Preguntarles acerca del Día del Amor y la Amistad porque tienen una historia personal bastante interesante. Claro, no entre ellos. Cada uno está casado con su mujer y tienen sus hijos y todo. Ok, corazón de melocotón, ¿cómo te llamas? Orquídea. ¡Qué lindo nombre, Orquídea! ¿Te regalaron Orquídea por el Día de los Enamorados? Sí. O estás el esposo, creo que estás diciendo un poco pichirre el esposo por ahí. ¿Qué pregunta tienes para gente de zona? Bueno, antes de todo decirte que eres mi cantante preferido. Y la pregunta es, ¿cómo has logrado mantenerte siendo tú y no cambiar? Esto es una cosa bastante difícil. Pienso que soy un artista que está en contra de los artistas que los ataca el ego. Y pienso que cuando uno piensa primeramente en los sentimientos familiares, en la forma que crece, defiende sus raíces y de todas formas defiende a sus fans y en especial al ser humano, puedes vivir entonces con los pies en la tierra. A veces sonazo un poco difícil por la popularidad, estar cerca de nuestros fans, pero queremos a todos los fans nosotros y tratamos siempre lo mayor posible de estar más cerca de ellos. Y el día que estemos un poquito más, un poquito menos, siempre nos vamos a mantener con ustedes, que son los que logran de que nosotros los artistas estemos el lugar que estemos. ¿Cómo van a celebrar el Día del Amor y la Amistad, muchachos? El Día del Amor y la Amistad, bueno, sin el calendario no parece trabajo con la familia. Apenas si pueden celebrar con todo el trabajo que están teniendo, ¿tú qué crees? Bueno, que lo pasen espectacular y por supuesto nosotros, de parte de todo el equipo de Que Noche, el público, le vamos a dar este aplauso como regalo, el Día del Amor y la Amistad de parte de nosotros. Gracias. Bueno, y nosotros, no se vayan, no se van, ¿verdad? No, para nada. No se van, no se pueden ir, se tienen que quedar con nosotros. No, faltan cosas. Hasta el final. Hasta el final, ok, me parece perfecto porque ¿saben qué? Falta un momento muy importante que va a ser la boda que se va a celebrar aquí en Que Noche. Yago y Cristal están ya a punto de estar listos para esa boda, ¿verdad, Raulito? Claro que sí, esto será al regreso aquí en Que Noche, donde cualquier cosa puede pasar y se va a formar la gozadera. Al regresar. Cono, 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 cono. No se lo pierdan. Aquí, en Que Noche. Dale, dale, pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Aplausos, señores, por favor, vayan a sus posiciones. Estas son las parejas, venga, 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 aplauso, aplauso, aplauso. Estas son las parejas que escogimos hace un ratito para nuestro juego de Adán y Eva. Lo ven ustedes aquí vestidos. Les vamos a pedir un favor, no brinquen mucho, porque se me van a deshojar y no podemos mostrar las miserias en televisión. Es un horario en el que nos... Adán y Eva estaba permitidos en este especial del día de San Valentín, pero el juego es muy sencillo. A ver, muestren su manzana, por favor, cada una tiene la manzana. Yo les voy a hacer una pregunta, las preguntas van a estar íntimamente relacionadas al hombre y la mujer. El juego es muy sencillo, es un juego como de relevo. Yo hago una pregunta, cuando yo termine de hacer la pregunta, ustedes van a llevarle la manzana al caballero. El caballero la va a traer para acá y el primero que venga y me entregue la manzana es quien va a tener la oportunidad de responder primero. Vamos a ver al final cuál de los dos equipos, el equipo de Boston, ¿verdad? Que son los que vienen precisamente... ¡El equipo de Boston! Y nuestro equipo local que viene de Puerto Rico. No los veo muy contentos ahí. ¿Está cómodo en ese traje? No. Mira, nena, parece un pastel, como dicen los boricuas, de lo que se comen en crisma. ¿Estás bien amarrad ahí? Sí, exactamente. Exactamente. ¿Están listos para comenzar? Les deseo toda la suerte del mundo. Recuerden los conos, que cuando yo diga, ¡cono, el cono! Ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con el cono. Y la primera pregunta dice así. Según los expertos, el lugar del cuerpo donde a la mujer más le gusta que les den besitos es el cuello o la espalda. ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cono, el cono! ¡Ey! ¡Tumbaron un cono! ¡Devuélvete porque tumbaron un cono! ¡Devuélvete porque movieron el cono! ¡Aquí me dieron! ¡Aquí me dieron! ¡Aquí me dieron! Ok, colóquense aquí. Este respondió primero. Ok, ¿cuál es la respuesta? En el cuello. Y la respuesta es... ¡El cuello! ¡Y es correcto! ¡Un punto! Ok, recuérdense esto. ¡Cono, el cono! ¡El cono! Cuando yo diga el cono es que tienen que pasar por ahí y si se cae lo tienen que recoger. ¿Estamos bien? Y vamos con la próxima pregunta y dice así. ¿Acerca de qué mienten más los hombres en la primera cita? ¿La edad o cuánto ganan? ¡Ahí va! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cono, cono! ¡Cono, cono, cono, cono! ¡Cono, cono, cono, cono! ¡Cono, cono, cono! ¡Ay, mira! ¡Lo sacaste, lo sacaste, lo sacaste! ¡Esta llegó aquí primero! ¡Mira! ¡Ella me lo dio primero! ¡Ella me lo dio primero! ¡No, ella me lo dio primero pero se me cayó! ¡Ella no! ¡Ella me lo dio primero pero se cayó! ¡Ella me lo dio primero pero la tumbé yo! ¿Cuál es la respuesta? En la edad. ¿Y la respuesta es? ¡No! Es cuánto ganan el billete. Vamos a la próxima. Todavía van 1 a 0. ¡Ay, mamá! Recuerden el cono. Déjame arreglarte el cono, vieja. Déjame arreglarte el cono para que no griten. ¡Cono, el cono! Vamos con esto aquí de una vez. Y dice así. ¿Cuál de estas es una señal de que a una mujer le gusta un hombre? ¿Se muerden los niños o juega con el cabello? ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Aquí va! ¡Y se cayó el cono! Y dice cuál es la respuesta. Hacen así, con el pelo. ¿Están seguros? ¿Cómo hacen, cómo hacen? Dice así. ¿Cómo es, cómo es? Dice así. Y la respuesta es correcta. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo bien? Uno a uno. Van empatados. Muy bien. Vamos con la próxima. Tú quieres tu manzana, ¿no? Con la manzana en la mano. Y la próxima pregunta dice así. ¿Qué por ciento de personas en los Estados Unidos duerme como Dios lo trajo al mundo? Es decir, desnudo. El ocho o el veinticin... Epa, y entonces... Oigan, así son estos hombres para todos, apurados. No se aguantan para nada. Este es así, apurado para todos. Oye, papayito. Para atrás, atrás. Ocho o veinticinco por ciento. ¡Venga! Cuidado con el cono, cuidado con el cono. Aquí me... Ah, no, pero se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. El ochenta. Mija, eso no existía, ni siquiera, ni siquiera existía. ¿El ocho o el veinticinco? El veinticinco por ciento. El veinticinco por ciento. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Solo el ocho por ciento. Van uno a uno. ¿Y saben qué? Vamos a romper este empate. Ustedes, perdón, no le voy a preguntar a usted la dama. ¿Cómo duerme el señor? Como Dios lo trajo al mundo. ¡Ay, papá! El boricua, nena, ¿cómo duerme? Como Dios lo trajo al mundo. Ah, mire, ustedes forman parte de este ocho por ciento. Forman parte de este ocho por ciento. Está bien el asunto. Ok, vamos a la última pregunta para ver si desempatamos esto. Y dice así. Aquí, ¿dónde prefieren las mujeres que les hagan cosquillas? ¿Aquí en las axilitas o en los piecitos? ¡Tiempo, papá! ¡Cuidado con el cono! ¡Ah, aquí! Aquí este llegó primero. ¿Dónde prefieren? ¿En las axilas o en los pies? En los pies. Cada quien al lado de su pareja. Por favor, cada quien al lado de su pareja. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos, por favor. Quiero que sepan, quiero que sepan, que la pareja de Miami, por haber participado, no se va a ir así ileso. No, señor, como es el Día del Amor y la Amistad, la pareja de Miami, atención, se gana una cena romántica en el restaurante azul del Hotel Mandarín Oriental. Y ustedes, a quien también le agradecemos enormemente que sean fanáticos de Qué Noche, ya que tú tuviste la delicadeza, además de nominarlo, de que vinieran hasta acá y tienen, bueno, una historia hermosísima. También el equipo de producción de Qué Noche les quiere hacer una invitación de una cena súper romántica, espectacular, una noche única para no olvidar, con una limosina incluida, allá precisamente en Boston. Así que el aplauso muy fuerte para ellos. Y yo, que aunque a veces a mí me regañan porque hago cosas que no están planeadas, yo quiero darle una rosa a una mujer a la que admiro y adoro y que creo que es una de las mejores compañeras que he tenido en la historia de mi carrera y la adoro. Gracias por la amistad y el talento compartido, Angélica Vale. ¡Qué lindo, caballito! Y sabes que te adoro yo también, te amo, mi Raúlito Bello. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día del amor y la amistad. Oye, pero, espérame, porque la audiencia, espérate, ¿dónde vas? Bueno, ya ven acá, ya quédate acá, ya que te vas porque, pero yo ya tengo mi flor, ellos ya tienen su cena romántica, pero ¿y la audiencia qué, oye? No sé, tú eres la que manda. Pues es que no los podemos dejar ir solos así nada más, así que toda la audiencia, cada uno de ustedes se va a llevar una caja de chocolates para endulzarnos el día de los enamorados, caray. Por lo menos, ¿no? ¿En serio? Claro, con mucha dulzura. Y bueno, no se vayan porque más adelante conocerán un matrimonio, ahí vienen los chocolates, que ha podido mantener la llama del amor encendida por 50 años. Regresamos con mucho más de Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. ¡Feliz día del amor y la amistad! Al regresar. Y para celebrar estos 50 años de matrimonio, Qué Noche les pido regalar. Aquí, en Qué Noche. Déjenme les cuento que aquí tengo una pareja que hoy están celebrando, hoy están celebrando sus bodas de oro. ¡50 años de casados! Ellos son mis paisanos, Graciela y Francisco. Bienvenidos a Qué Noche. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué gusto que estén aquí! ¿Verdad? Oigan, yo estoy cumpliendo, bueno, no hoy, pero ayer, ¿verdad? Cumplí cinco años de casada, ya no me falta el cero para alcanzarlo. Está bueno, está bueno. Llegamos, llegamos, llegamos. No, pero ¿cómo ha sido este matrimonio de 50 años? Con mucho amor. Yo digo que con el amor que uno entra, con ese mismo amor puedes salir. Digo, se cambia, se aumenta, hay problemas, pero con Dios por delante a uno sale y no se deja dominar por las cosas que van a suceder, porque van a suceder. Claro. Digo, no hay matrimonio perfecto ni nunca ha habido. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo la conoció? Fíjese que estábamos en un boliche, jugando en un boliche en la Ciudad de México. Y ahí la conocí solamente con, estaba ella con sus amigos de la escuela y yo iba a la preparatoria en ese entonces y vivía en México. Y entonces, ahí la conocí y ahí nos hicimos amigos. Al principio yo pensé que era una cosa de juego, porque no creía yo. Miren esas fotos, por favor, qué maravilla. Miren nomás, qué guapotes. No, bueno, metió chusa. ¿Cómo ha pasado la vida? Metió chusa y dijo, de aquí soy. Y ¿saben qué? Antes de entrar a la entrevista, déjenme les chismeo que estaban abrazados. Él la estaba abrazando. Eso es tan importante, creo, en una pareja, porque hay muy pocas parejas que se pueden dar el lujo de celebrar bodas de oro. Y ustedes estaban abrazados todavía. ¿Cuál creen que haya sido la clave para que siga viviendo ese amor? Pues creerse, yo pienso. Digo, eso no se pierde. Digo, no importa la edad. Yo pienso que todo eso sigue a través de los años. Bueno, Graciela, tengo entendido que usted hace 15 años pasó por una prueba muy fuerte. Sé que tuvo cáncer de seno. Llevo tres. ¿Lleva tres años? Llevo tres cánceres. Lleva tres cánceres. Primero fue en el 2001, mastectomía del lado izquierdo. En el 2011, del lado derecho, etapa tres. Y después, en el 2012, vino un tumor inoperable de etapa cuatro en el pecho. Que nos dijeron a mis hijas, bueno, a nuestras hijas, son dos, entraron conmigo y nos dijeron que eran seis meses. Sí, poco meses de vida. Entonces, cuando salimos de ahí, fuimos a desayunar los cuatro, las dos muchachas y nosotros. Y les dije, vamos a vivir un día a la vez, pero bien así. Porque yo no creo en eso de las derrotas y de las batallas. Y luego después, cuando uno se muere, perdió la batalla contra el cáncer. Eso se me hace, no, uno lucha, lucha, lucha. Y si se fue, se fue. Y yo la veo muy bien, señora. Yo la veo muy bien y eso me da mucho gusto. Y de los seis meses, ahora ya van a ser dos. Y ya no tengo quimioterapia. Los milagros existen. Así existen. Sí, sí. La medicina ha avanzado muchísimo ahora, la medicina es mucho mejor que antes. No, pero creo que también tiene mucho que ver la fe. Y creo que tiene mucho que ver el amor que nos rodea. No, él, él, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, sentado conmigo. Y hace 15 años que las quimioterapias duraban muchas horas, allí en un sillón conmigo. Cinco horas. ¡Qué bonito! Bueno, pues ya que platicamos, ya agarré confianza. Ya no son Graciela y Francisco, para mí ya son Chela y Paco. Paco y Chela. ¿Verdad? Porque digo, ya que estamos además paisanos, bueno. Quiero que sepan que sus hijos se sienten muy orgullosos de ustedes y de que estén celebrando 50 años de casados y de que sigan enamorados como el primer día que se conocieron. Es este hermoso. Y ellos quisieron estar presentes en esta celebración por medio de un mensaje. Vamos a ver. ¡Ay, no! Yo estoy muy orgullosa y contenta de que mis papás están cumpliendo 50 años. Todos los días ellos son un ejemplo, nos enseñan cómo se debe de tratar a una pareja, de preocuparse por cada uno, siempre hablarse con cariño y estar contentos de hacer cosas juntas. Mi padre es un gran ejemplo. Yo vi con él el respeto que tiene para mi mamá y el respeto que tiene para mis hermanas, pero más que nada a mi mamá. Él nunca está pensando en él, siempre en mí. Los quiero muchísimo. Estoy muy orgulloso de que han llegado a este momento de celebrar estos 50 años de casados. Han sido un ejemplo muy grande de lo bonito de lo que es un matrimonio. Les doy gracias por enseñarnos nuestra fe, por darnos esa herencia de amor. Estamos orgullosamente felices de que han llegado a este momento y de que lo van a poder seguir hasta que Dios quiera. Desde 60 años, 75 años ojalá. ¡Qué bebé, Dios! ¡Qué bebé que lo hicieron bien, caray! ¡Qué bebé que...! Algo se debe haber hecho bien. Y falta una, falta una. Pero los cuatro son... Tienen unos matrimonios de veraz. Una ya tiene 23 años de casada. ¡Ay, que se me pegue! La otra va a cumplir a 22. ¡Que se me pegue, espéreme! ¡Que se me pegue para que cumpla yo los 50 también! Los cuatro tienen unos matrimonios tan bonitos y se quieren tanto. Son unos hermanos tan unidos que si alguien... Algo hicimos bien en esta vida fue criar cuatro muchachos que se quieren mucho. Bueno, Chela y Paco, nuestra producción nos contó una cosita. Nos contó... Ustedes siempre han soñado con viajar a un lugar en especial. Ay, yo quisiera... Yo desde pequeña viajé con los libros por todo el mundo. Pregúnteme dónde yo fui. En el libro. Ah, bueno, en el libro nomás. Pero bueno, déjenme le digo que en qué noche ustedes saben que cualquier cosa puede pasar. Y para celebrar estos 50 años de matrimonio, ¿qué noche les quiere regalar un fin de semana en Playa del Carmen con todos los gastos pagados? Para que disfruten en grande, ven, Sofía, ven, para que disfruten en grande, la pasen increíble. Sé que es uno de los lugares que quería ir a conocer. Muchas gracias, muchas gracias. Qué mejor que me la papachen un rato ahí en los espacios esos que tienen tan padre. Muchas gracias. Muchas gracias, de veras. Y si este programa sirvió para que un matrimonio no se divorcie, lo doy por bien servido. Qué maravilla. Qué bonito. Oiga, bueno, tenemos una boda ahorita. Va a venir una boda. Vamos a tener una boda aquí en vivo. Sí, sí. ¿Qué consejo les puede dar a los nuevos novios? Que se quieran mucho y que no tiren las toallas. Bueno, creo que mi jefa, espérame tantito, mi jefa me está diciendo ahorita que no va a ser un fin de semana, perdón. Lo siento, fue un error, no va a ser un fin de semana, perdón. Va a ser una semana entera. Para que realmente se lo relajen y lo disfruten, como debe de ser. Que yo se los pague, que yo se los pague, que sigan con sus éxitos, que sigan ayudando a la gente y que yo los cuide. No, hombre, muchas gracias, señora. Gracias por sus bendiciones. Y bueno, no se muevan porque más adelante, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene, Raúl? Por fin la boda más esperada en este especial del Día de los Enamorados. Los novios se van a jurar amor eterno aquí en el Cente. ¡Qué noche! Donde cualquier cosa puede pasar. Ya venimos, no se vaya. ¡Regresamos! Al regresar, que comience la boda. Aquí, en ¿Qué noche? Estamos de regreso aquí en ¿Qué noche? A segundos de que se dé la gran boda. Los novios listos para sellar su pacto de amor y convertirse en marido y mujer. Yo tengo volteado al novio porque no la puede ver hasta que no empiece la boda ya la marcha nupcial, ¿no? Así es, le queremos dar la bienvenida a Millie Fresen, nuestra notaria pública oficial de ¿Qué noche? Bienvenida. Gracias, gracias. Y bueno, ¿listos para casarnos? Entonces, pues que empiece la marcha nupcial. Que comience la boda. ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches, queridos televidentes, familiares y amigos. Vamos a celebrar el matrimonio de Cristal Cruz y Yago Dela. Cristal y Yago han logrado establecer una bella familia junto a sus hijitos Tiago y André. Esta es la verdad mágica de dos personas que realmente se aman. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cristal y Yago, acéptense como legítimos esposos y prometan quererse, honrarse, respetarse y compartir juntos los momentos de tristeza y alegría para toda la vida. Roguemos a Dios que bendiga esta unión. Y por virtud de la autoridad que se me ha otorgado, los declaro marido y mujer. ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Eso fue espectacular! ¡Qué momento tan bello! Sí, un sueño de ser realidad. Gracias. De verdad, qué emoción, que qué noche hayamos podido celebrar el día y el amor y la amistad sellando este pacto de amor. Gracias. ¿Y saben qué? Esto apenas comienza porque quiero que sepan que en qué noche cualquier cosa puede pasar. Pues sí, la música no puede faltar y nos falta la fiesta, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y como casualmente está aquí, gente de zona. Exactamente. La música la ponen ellos y un final feliz al estilo de... ¡Qué noche! ¡Que vivan los esposos! ¡Regresamos con más! ¡Beso, beso, 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 beso! Ya volvemos a qué noche donde cualquier cosa puede pasar hasta una boda. No me la esperaba. No me la esperaba. Gracias. Quieres cumplir un sueño, sorprender a alguien o ser parte de nuestra audiencia. Ve a quenochecasting.com y entra a tus datos. Pero prepárate, porque en qué noche con Angélica y Raúl cualquier cosa puede pasar. Y bueno, señores, después de este romántico enlace matrimonial, vamos a celebrar con un rico pastel cortesía de Nenas Cakes. Un aplauso, por favor. Y vamos a brindar por la felicidad de los nuevos esposos. ¡Felicidades! ¡Que vivan los esposos! ¡Viva! Y bueno, para celebrar este matrimonio, ¿verdad? Lo que está faltando, pues, algo está faltando. Aparte de la fiesta, la luna de miel, ¿no crees? Por supuesto, esto no termina aquí. Cristal y Yago, ya que son marido y mujer, ¿qué noche les tiene otra sorpresa? Una así, chiquitita, pues, nomás. Pero es que tienen que tener una luna de miel, así que qué noche los quiero invitar a un viaje a la ciudad de Las Vegas. ¡Fuatro días por todos los cartos pagados! Así es, se van a hospedar en el Hotel Planet Hollywood Resort and Casino para que disfruten de una luna de miel inolvidable. ¡Ah, bueno! Pero bueno, ya que van a estar en ese hotel, no puede faltar... ¿Adivinen qué? ¿Qué? Dos entradas para asistir al nuevo espectáculo musical de Jennifer Lopez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, I have! Cortesía, por supuesto, de The Planet Hollywood. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente? Espectacular. Espectacular. Demenda luna de miel, un espectáculo incluido y todo. Así que ya lo saben, no se lo puede perder. Con esto lo que podemos decir en esta noche tan especial es que viva el amor, señoras y señores. ¡Que viva el amor! Y qué mejor que celebrarlo con música. ¿Todo el mundo quiere que se forme la gozadera? ¡Sí! Y para eso está con ustedes... ¡Gente de Zona! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.